Yo no te compone, te desprecio Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar en ti Yo no te compone, te desprecio Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar en ti Yo que pensaba que tú eres bueno Yo que pensaba que eras en cerro No eres tan bueno, no eres sencillo Eres malvado, interesado Yo que pensaba que tú eres bueno Yo que pensaba que eras en cerro No eres tan bueno, no eres sencillo Eres malvado, interesado No eres tan bueno, no eres tan bueno No eres tan bueno, no eres tan bueno Eres malvado, interesado Yres malvado Yo que pensaba que tú eres bueno Yres malvado, interesado Yres malvado, interesado Yres malvado, interesado Yres malvado, interesado Lo que has hecho con mi corazón Muchas veces yo te he preguntado Que me decierras toda la verdad Pero más todo tu egoísta Amor fingiste hasta tu llanto Muchas veces yo te he preguntado Que me decierras toda la verdad Pero más todo tu egoísta Amor fingiste hasta tu llanto Ahora ya lo ves, todo termino Ahora ya lo ves, todo se acabó Ambos perdimos en este juego Moneda falsa, fecha marcada Ahora ya lo ves, todo termino Ahora ya lo ves, todo se acabó Ambos perdimos en este juego Moneda falsa, fecha marcada Ay, ay, ay Oh no Y ya, ay, ay, ay A pa Agreement En la Maravillosa Oh no Y ya, ay, ay Cut Nossa Carradio Y ya lo ves, todo termino Amor fingiste hasta tu llanto Amor fingiste hasta tu llanto Beds Y ya lo ves, todo termino Cierra Cierra Tac siguiente La Maravillosa En la Maravillosa ieve